¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y bienvenidos a otro video de este canal. Y bueno, el mes de marzo se estrena de las películas más esperadas por todos. Literalmente todos, porque ¿quién no ama ver Kaijus peleándose y partiéndose la madre? Así es, me refiero a la película de Godzilla vs Kong. Una pelea bastante añeja, más añeja que la de tus tíos por los terrenos de tu abuelo. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando del primer contrincante de la esquina roja. El cual también es considerado una de las figuras más importantes en la historia del cine. Y también considerada una joya de la cultura popular. Así es, me refiero a la octava maravilla del mundo, King Kong. Así que, comenzamos. Su primera aparición fue en 1933, justo en la película titulada King Kong. Y fue dirigida por los directores Merian C. Cooper y Ernest B. Schottzak. Cooper tomó como inspiración para crear a Kong en los libros de El mundo perdido de Arthur Conan Doyle y La tierra olvidada por el tiempo de Edgar Rice Burroughs. En un principio no estaba planeado que se llamara King Kong. Y surgieron varios nombres, como La bestia, La octava maravilla y, por supuesto, Kong. Y bueno, fue David Ossertnik el que le agregó King al título, dándole el nombre por el cual hoy lo conocemos, el cual es King Kong. Willis O'Brien, el cual era el encargado de los efectos especiales, utilizó la técnica de stop motion para la animación de King Kong. Para esta técnica, un segundo de animación requería de 24 fotogramas. Por este motivo, el rodaje de la película duró un año entero. O'Brien creó varios gorilas de 45 centímetros de altura, todos compuestos de metal articulable, recubiertos de algodón, látex y piel de conejo. Y para los planos de Kong, se crearon una cabeza, un pie y dos brazos gigantes, los cuales eran controlados por varios operadores por un sistema de aire comprimido. El rugido de Kong se consiguió al mezclar rugidos de leones y tigres, y estos fueron reproducidos de forma inversa y lenta, dando como resultado el clásico rugido de Kong. El encargado de la banda sonora de la película de Kong fue Max Steiner, el cual realizó soundtracks de otros clásicos como Casa Blanca y Lo que el viento se llevó. En 1967, la productora japonesa Toho adquirió los derechos del personaje, y creó la película de King Kong se escapa. Aquí Kong se enfrenta a su clon robótico, Mechanic Kong. Para el remake de 1976, se creó un Kong mecánico de 17 metros de altura, y los rugidos de Kong fueron realizados esta vez por un actor de voz, el cual es Peter Kulen, el cual es conocido por ser la voz de Optimus Prime. Y bueno, hablando de su estatura, la versión más alta que se ha visto de Kong en el cine fue la de 1962, en la película de King Kong vs Godzilla. En esa película, Kong medía 45 metros de alto, y en su versión más actual, la cual es la de Kong, la isla calavera, mide 32 metros de altura. Y bueno, ya hablando de esta película, la de Kong, la isla calavera, del 2017, la estética de la isla estuvo inspirada en la princesa Mononoke, Jurassic Park, y el videojuego Shadow of the Colossus. Kong ha protagonizado varios cómics, e incluso DC Comics creó a Titano en honor a Kong, el cual es enemigo de Superman. También Kong ha tenido sus propias series animadas, las cuales son tres, el show de King Kong en 1966, Kong, la serie animada, del 2000, y Kong, el rey de los simios, del 2016, la cual fue una serie animada de Netflix. Y bueno, en 1981, la gran N nos daba a Donkey Kong, el cual al igual que Godzilla llegó a tener conflictos con King Kong, pero más allá de agarrarse a madrazos, fueron pleitos legales. Estos ocurrieron a mediados de 1982, Universal Studios demandó a la gran N por plagio, pero al final John Kirby, el abogado de Nintendo, le dio vuelta a la situación, demostrando que a partir de 1933, Kong era obra de dominio público. Y bueno, al final, pues sí, Kong fue una aspiración para crear a Donkey Kong, y esta batalla legal se la llevó la gran N. Y bueno, ya que nos metimos al mundo de los videojuegos, debemos mencionar a uno de los mejores videojuegos de King Kong, el cual es Peter Jackson's King Kong. Y bueno, para la película que se viene, hay que conocer un poco del Kong del Monster Birds. Kong, la isla calavera, pertenece a este universo. Y esta película tiene un cómic precuela, el cual lleva por título, la isla calavera, el nacimiento de Kong. En este cómic, se nos muestra que Kong nació en la batalla final, entre sus padres, y la especie de reptiles prehistóricos, conocidos como los Skull Crawlers. La madre de Kong lo escondió, y lo puso en un lugar seguro, para poder ir a ayudar al padre de Kong, pero al final sería en vano, ya que los dos morirían asesinados por estas criaturas prehistóricas. Un pequeño Kong presencia todo, y esto le provoca una gran tristeza y un dolor insoportable. Así como un gran odio y furia, lo que se cree es la fuente de su fuerza. También Kong, a partir de esto, se volvería el último de su especie. Kong posee un lado pacífico y amable, así como una gran inteligencia. Él es capaz de utilizar su entorno como ventaja cuando pelea. Él es el protector de la isla calavera, y en el cómic se nos muestra que él tiene un instinto protector, hacia los humanos que habitan esta isla. Pero cuando es necesario, llega a matar a quienes se lo merecen, ya sea a quienes lo ataquen a él, a la isla, o los que sean un peligro para los demás. Los nativos de la isla calavera le dieron su nombre, y lo ven como una deidad protectora. Kong puede escalar fácilmente cualquier montaña, posee una piel súper resistente, y una gran resistencia física. Kong posee también una excelente memoria, y a pesar de que ya pasaron muchísimos años, él aún recuerda lo que los Skull Crawlers le hicieron a su familia. También posee un sistema auditivo bastante fuerte, y una excelente visión. Es rápido y ágil a pesar de su tamaño, y puede saltar grandes alturas, y por supuesto, posee una gran fuerza. Y bueno, así como posee grandes habilidades, también tiene sus debilidades. A pesar de que posee una piel súper resistente, él puede ser dañado más fácilmente por armas de fuego. Otro punto es que sana relativamente lento, su tiempo de sanación, por así decirlo, es similar al de los humanos. En la película de la isla calavera, como ya lo había mencionado, llega a medir 32 metros de alto, y llega a pesar 158 toneladas. El diseño de este Kong, estuvo inspirado en el de 1933. Y bueno, a pesar de que en la próxima película, los dos Kaiju se van a agarrar a madrazos, los dos titanes tienen bastantes cosas en común. Ambos son los últimos de su especie, ambos tienen un sentimiento de venganza personal hacia sus enemigos naturales, Kong contra los Skullcrawlers, y Godzilla contra los mutos. Ambos son depredadores alfa neutrales, que mantienen el balance natural, y no tienen conflicto contra los humanos. Aunque en el trailer vemos un Godzilla que está atacando a los humanos. Aún no sabemos por qué, pero esperemos que tenga una buena explicación. Y bueno, aunque ambos en teoría no tienen ningún conflicto con los humanos, cabe resaltar que a Kong sí le importamos un poco más. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les gustara. Ya saben, si omití un detalle importante de este personaje, pueden dejarlo en la caja de comentarios y con gusto los estaré leyendo. Y bueno, queda esperar esta pica batalla entre estos dos titanes. Obviamente estaré subiendo un video sobre Godzilla. Y bueno, también déjenme en los comentarios qué team son. Aquí en este canal somos Team Godzilla hasta la muerte. Pero obviamente hay que reconocer que ambos titanes son grandes íconos de la cultura popular. Son dos grandes joyas que nos ha dado el mundo del cine. Y pronto veremos cuál es el monstruo más poderoso del séptimo arte. ¿Será Kong o Godzilla? Pronto lo descubriremos. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!